Música Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel y tenemos una nueva lección para presentarle. Vamos a empezar nuestro estudio teniendo una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Amén. Como siempre, antes de empezar nuestro estudio detallado, vamos a hacer un repaso de la estructura de nuestra lección. El título es Aceite como símbolo del Espíritu Santo. Es una lección como continuación de las otras lecciones relacionadas con el Espíritu Santo y especialmente ahora tenemos este símbolo, el símbolo del aceite. No es por primera vez que mencionamos el símbolo del aceite y por eso tenemos también en el cuadro, en el fondo, aceite de olivas en abundancia. Con la ayuda de Dios vamos a ver que en esa lección tenemos una introducción de dos testimonios. Un testimonio habla y nos recuerda de una otra lección que tenía una otra parábola, la parábola de la profeta Zacarayas. Y esa parábola hablaba de dos olivos y de los dos olivos corría el aceite para el candelabro en el santuario. En esa lección no vamos a hablar del santuario ni el del candelabro del santuario, pero vamos a hablar de nuestro templo o nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y que nosotros debemos llevar lámparas y dar luz a o iluminar el mundo. Tenemos una otra parábola en Mateos capítulo 25, la parábola de los diez vírgenes. Esa parábola es un poco especial, ¿por qué? Porque está hablando de una boda. Y la ceremonia de la boda judía se usa prácticamente aquí como un símbolo de la venida de Cristo. La ceremonia de una boda judía no es una ceremonia que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestra vida diaria. En contrario, es un poco diferente. El procedimiento es el siguiente. Primero se juntan todos los amigos y parientes al novio en su casa. También al mismo tiempo se juntan las amigas y los parientes de la novia en la casa de la novia. Y ahí en cada casa hay una pequeña celebración, un despido con la persona. Después, el novio con sus amigos y una procesión muy especial viene y pide prácticamente oficialmente su esposa para que lo acompañe juntos con toda la procesión de sus amigos y ahora las amigas también de la novia hasta la sala de celebración. Aquí en la misma manera o una manera semejante va a ser la venida de Cristo que Cristo viene con sus ángeles y acompañados por los seres de la selena entonces del universo, entonces él viene a la tierra recogiendo todo que se van a salvar y juntos ellos hacen una procesión hasta el reino celestial donde se celebra la coronación de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo adelante con nuestra lección, vamos a ver que el primer subtítulo es es todo esperando más todo, todas preparadas, todas esperando más, no todas preparadas. Vamos a ver la condición de los días víngeles, los días víngeles sabemos son los miembros de la iglesia también la iglesia como tal, también la iglesia como tal o la novia también es la iglesia pero tenemos esos detalles para ilustrar mejor diferentes condiciones también tenemos varias parábolas que ilustra la celebración de la boda pero no vamos a entrar en los detalles de las otras parábolas en esa lección el otro subtítulo es tomadas por sorpresa que prácticamente es el punto central de nuestra lección porque ahí se habla de la preparación necesaria para que una persona puede encontrar la venida de Cristo sin sorpresa el otro subtítulo asegurando reservas mientras hay tiempo se habla de la última parte de la parábola donde prácticamente llegamos hasta el punto de juicio de la venida de Cristo y de ellos que entran en la fiesta y ellos que no entran es importante dar esperanzas de todos nuestros participantes de la escuela sabática y no terminar con una idea negativa porque siempre debemos entender que por miedo no vamos a salvarnos pero sí por amor de nuestro Señor Jesucristo y su salvación esas tres partes de la lección son muy importantes la parábola tiene una aplicación histórica sabemos que se aplica proféticamente al adventismo pero en ese caso vamos a hablar de parte personal o parte espiritual que está relacionado con nuestra vida personal y nuestra preparación personal para la segunda venida de Cristo pero ahora vamos a ver los detalles de cada pregunta y gocemos juntos los comentarios de nuestra querida hermana Raquel la primera pregunta es ¿qué parábola presentó Jesús para ilustrar la necesidad constante del Espíritu Santo? el Señor Jesús solía enseñar con parábolas con el fin de facilitar la comprensión del mensaje que se estaba dando en este caso tal como se ha mencionado en la introducción la boda o una celebración similar pues evocaba gratos recuerdos y podía asociarse siempre con esta verdad bien, aquí el Señor compara o hace semejante el reino de los cielos a diez vírgenes que tienen sus lámparas listas y tienen el propósito de salir a recibir al esposo salir a su encuentro hasta aquí eso es una escena común nada espectacular al respecto se ve un grupo homogéneo de estas diez mujeres sabemos que ese grupo es la iglesia que cada uno de los individuos lo conforman los miembros y que todos están unidos por la misma esperanza el mismo deseo de el regreso del Señor Jesús ahora bien, aquí tenemos el primer elemento diferencial que conforma dos grupos en este número diez tenemos por una parte cinco que son declaradas prudentes o sabias o sensatas y otras cinco que son declaradas fatuas, necias, insensatas ¿cuál es el elemento definitivo que nos permite llegar a una separación tan clara de estos dos grupos humanos? sabemos que la definición de sabias o de sabiduría en las Sagradas Escrituras de acuerdo a Proverbios 1.7 consiste en el temor a Jehová consiste en la reverencia, el respeto, la obediencia la consideración de Dios en nuestras vidas por lo tanto nos damos cuenta que en este grupo de fieles dentro de la iglesia la comunidad de creyentes como en la parábola a las diez vírgenes aunque tenían la misma meta común el mismo objetivo y perseguían el mismo fin interiormente había un elemento de gran diferencia y era su crecimiento espiritual su vivencia personal lo que realmente eran no lo que aparentaban lo cual también es transferible a nuestra situación hoy porque podemos ser miembros de iglesia y formar parte de la comunidad religiosa que regularmente visitamos sin embargo no siempre nuestra asociación dentro de la iglesia no corresponde a nuestra asociación con Dios y aquí nos damos cuenta que ese es un elemento definitorio y de separación muchas gracias desde la primera pregunta podemos ver que se mencionan algunos problemas espirituales que tienen esos esos diez vírgenes especialmente los cincos que no tienen una reserva de aceite que se prácticamente describe como insensatas y aquí en el testimonio se menciona su condición muchos siguen sus propios caminos y acarician sus pasiones pecaminosos mientras que la vez profesan ser discípulos de Cristo es importantísimo entender que del pueblo de Dios se espera una fe genuina que tiene el poder del Espíritu Santo para vencer los pecados vencer hasta las tendencias y pasiones pecaminosas que todos nosotros tenemos seguimos adelante con la segunda pregunta aquí tenemos en qué diferentes formas se preparan las vírgenes para la venida del novio que es prácticamente la preparación para el novio sabemos que ella tenía una vestidura especial podemos imaginarnos que tenía alguna preparación de las ceremonias donde ir, cómo ir, cómo vestirse cómo conducirse pero es eso de verdad la preparación que nosotros necesitamos para la segunda venida de Cristo bueno hasta este momento en la historia de la parábola además de la definición que se da del carácter lo cual no es visible hasta este mundo todo lo que es externo y lo que es aparente es común a las diez pero ahora se nos presenta otro segundo elemento que tampoco es visible inmediatamente así que este es el segundo elemento que marca una diferencia aunque no juegue un papel imprescindible al principio y consiste en que todas tenían lámparas sin embargo no todas tenían reserva y eso es interesante porque lo que se visualizaba bueno era una lámpara y que la lámpara tuviera la lumbre prendida es decir que irradiara luz y eso era común a las diez sin embargo solo cinco disponían de una reserva y la reserva no era visible no era evidencial así que una es el carácter y su orientación con Dios la segunda importante diferencia es la medida plena del Espíritu Santo aquellas que tienen reserva crecen en la verdad obtienen una experiencia superior en una forma sistemática avanzan en el proceso de la santificación no se quedan a la mitad del camino no se detienen sino que a diferencia de las otras tienen una experiencia genuina y que se intensifica muchas gracias aquí se mencionan varios puntos especialmente en el segundo testimonio una experiencia religiosa que es genuina se mencionó se desarrolla se intensifica y también tenemos el conocimiento de la palabra de Dios sabemos que por entender más la palabra de Dios es como podemos obtener también el Espíritu Santo siguiendo adelante vamos a ver la próxima pregunta ¿qué hicieron las vírgenes cuando a medianoche oyeron este llamado de la venida del novio? bien en el proceso de la espera tenemos otra vez otro elemento común todas están en el mismo lugar todas están esperando que el esposo llegue pero también todas cabecearon y este cabecear o adormecerse aunque sea ligeramente y en una forma superficial también es común a todas ellas ahora sin embargo viene el clamor y ahora se 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 está acercando el objetivo de la espera el objetivo de la ceremonia y de toda la preparación y aquí viene el esposo salid a recibirla y de hecho las vírgenes estaban ahí porque formaban la procesión de recepción y de dar la bienvenida al esposo así que ahora entraban en funciones sus talentos y su parte protagonista en el proceso de la boda entonces todas se levantan rápidamente y todas empiezan a aderezar sus lámparas porque obviamente había decrecido el nivel de luminosidad de las mismas y aquí es cuando nosotros encontraremos otro tercer elemento de diferencia en la próxima pregunta sin embargo queremos también aplicarlo a nuestros días y nosotros sabemos por las señales de los tiempos que el señor está muy próximo pero podemos tener la tendencia a creer bueno pero hace tanto tiempo que se dice que el señor va a venir y hace tanto tiempo que las señales se van dando bueno quizás se pierde interés el celo y el fervor por la verdad disminuye y también el compromiso o el interés en la obra misionera en la oración la palabra de Dios la práctica de la verdad en la vida propia y la comunicación a otros llega a un nivel prácticamente nulo por lo tanto se cae en ese nivel de decadencia de adormecimiento de tibieza espiritual sin embargo viene el momento de la crisis viene el momento en que ya ahora sí la esperanza se reúne con la realidad y entonces es necesaria una reacción y en el momento de la reacción se prueba la calidad del carácter muy bien muchas gracias vamos a ver el primer testimonio habla o da algunas recetas como podemos evitar esa condición de de tibieza ningún alma puede prosperar sin templo para orar investigar las escrituras y todas debieran hacer donde sea posible tener el privilegio de asistir el culto público bueno tenemos aquí tres elementos muy importante orar todo el tiempo estudiar por su propia cuenta investigar la palabra de Dios y tercero y el tercero es si es posible asistir a todos los cultos públicos eso podría reavivar podría ayudar especialmente las conferencias especialmente las conferencias internacionales todo eso es muy muy importante para nuestro crecimiento espiritual y nuestro despertar espiritual debemos llegar hasta una una experiencia personal con nuestro señor jesucristo seguimos adelante la próxima pregunta cuatro qué terrible sorpresa afrontaron las vírgenes que no tenían reserva de aceite qué sucedió en esa noche bien ahora fue el momento fatídico y realmente traumático ahora mientras preparan las lámparas y todo es con rapidez todo tiene que ser ya ya las insensatas se dan cuenta que se les está acabando el aceite y que las lámparas se les están apagando y ellos no tenían reserva no tenían otra reserva recuerden que las lámparas eran relativamente pequeñas y el contenedor que mantenía el combustible era limitado así que si se preveía una espera pues más o menos extensa era imprescindible tener otro recipiente con reserva de combustible en caso de que fuera necesario suplir a la lámpara bien las insensatas no tienen al no tener en el momento de crisis cuando es medianoche cuando hay una oscuridad total y la luz es imprescindible para orientarse para cumplir su tarea para llegar a la meta por la cual se había organizado todas las todas las bodas ahora fracasa completamente las insensatas habían pasado por alto la preparación necesaria habían considerado livianamente una preparación más profunda y más previsible ante cualquier emergencia o alarma posible cuando nos trasladamos esta vivencia a una realidad espiritual nos damos cuenta que es muy común lamentablemente que en un momento de crisis en que nosotros debemos decidir entre los valores del cielo los principios de la verdad y la presión externa los intereses terrenales se producen pensamientos encontrados y contrarios y ese es un momento de decisión donde se debe actuar rápidamente y en ese sentido es fundamental tener un enraiciamiento propio porque además estas vírgenes dependían de otros ahora ellas le piden a las sensatas que las sensatas si tenían la reserva ahora cuando estamos en un momento de crisis y de debilidad no podemos depender de la opinión de las referencias o de las ideas de otros tenemos que estar enraizados en la palabra de Dios tenemos que saber lo que creemos tenemos que saber dar razón de nuestra fe pero si somos tan débiles y declives espiritualmente nos timbramos fácilmente por no tener una comprensión profunda una experiencia real y una comunicación constante con Dios y ahí se produce un fracaso muchas gracias es interesante que en la parábola prácticamente los insensatas piden aceite de sus amigas pero en realidad espiritualmente es imposible dar compartir la experiencia la experiencia espiritual es algo muy especial algo algo muy personal porque Jesús se comunica con cada uno de nosotros por separado tenían las vírgenes prudentes reservas suficientes para compartir un poco de su aceite aquí el testimonio es muy interesante dice que algunos están pensando pero pero como es posible que las vírgenes sabias no podían compartir con sus con su aceite es algo bueno en la lógica humana es algo normal pero sabemos que en la vida espiritual no es así esa parábola prácticamente no debemos entender no debemos olvidarnos que es una parábola que no es en realidad una boda es solo un símbolo un símbolo de una celebración que es totalmente diferente es la venida de Cristo y es la coronación de de Cristo en el cielo pero seguimos adelante con la pregunta ¿tenían las vírgenes prudentes reservas suficientes para compartir? bueno ellas tenían la misma lámpara que las que las insensatas ahora como tenían la reserva su reserva la echaron dentro de sus lámparas y ahora si ya no tenían para compartir porque entonces no tendrían ellas ni tendrían las otras por eso le dijeron pues no se puede puede ser chocante como se ha comentado esta expresión pero sin embargo en la vida espiritual es así podemos escuchar experiencias que son alentadoras nos alegran nos edifican también nos energizan pero nosotros tenemos que tener experiencias propias tenemos que tener momentos de encuentro con Dios tenemos que tener hitos espirituales en nuestra vida para tener madurez espiritualmente hablando aunque podamos escuchar las experiencias de otros estas no se hacen nuestras por compartirlas por eso es importante cumplir lo que el Señor nos aconseja en Apocalipsis capítulo 3 compra de mí que es lo que tenemos que comprar de Dios la fe el amor las vestimentas de la justicia por la fe el colirio esa preparación especial para los ojos para ver entonces hay que comprar en el momento preciso no cuando viene la crisis lo tenemos que tener antes para que cuando la crisis venga tengamos todo a disposición estemos listos claramente cualificados por el Señor para soportar el problema o la dificultad con la que nos vayamos a enfrentar así que es importante tener una formación espiritual propia genuina y firme no dependiente no patológica enfermiza sino debe ser pura auténtica y no parasitaria de otros muchas gracias es interesante que cuando hablamos de esos 10 vírgenes debemos recordarnos que esas vírgenes simbolizan los miembros de la iglesia esas vírgenes no son personas incrédulos que no saben o no conocen la verdad en contrario son personas elegidas son personas que tienen fe porque si no tienen fe no pueden estar ahí seguro también tienen una medida del Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo no podemos reconocer ni la autoridad de Dios ni su existencia entonces aquí se habla de una presencia del Espíritu Santo o de aceite y una medida especial una medida más grande de lo común una medida que prácticamente está asegurando o capacitando los creyentes de vencer todos los pecados en su vida en su vida conocidos una medida del Espíritu Santo que nos prepara para una vida en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo siguiendo más adelante vamos a ver que en la pregunta número 6 se habla de un un evento muy especial en esa parábola en esa parábola prácticamente llegamos hasta el fin que sucedió cuando los vírgenes no preparadas fueron a comprar aceite porque eso fue el consejo de sus amigas váyanse a los vendedores y ahí está el aceite entonces que sucede cuando ellos van a comprar bueno ellas estaban juntas con un propósito ellas formaban parte de toda la organización que se estaba dando de las bodas ahora el momento de crisis y la falta de preparación hace que ellas pierdan el objetivo principal por el cual estaban porque ahora tenían todos que salir e ir a buscar el esposo ahora ellas tenían que ir en dirección contraria tenían que regresar y buscar a medianoche donde comprar aceite así que en lugar de salir al encuentro del esposo que es la razón por la cual toda la festividad se da para finalizar en la boda ellas tienen que dedicarse a otra cosa así que tienen cambian de dirección cambian de objetivo y su misión principal se ha perdido espiritualmente hablando es muy fácil que nosotros nos desviemos del propósito de nuestra fe de la razón por la cual un día hicimos el pacto con el señor por por los por todas las actividades que pasan en nuestra vida por lo que vamos dejando atrás por lo que nos olvidamos por lo que abandonamos por lo que nos cansamos de hacer sobre todo si empezamos a ser negligentes en la en la práctica de la verdad e indulgentes con nuestras propias debilidades y las atracciones del mundo esto nos lleva a movernos en dirección contraria hacia la que deberíamos ir que es ir al encuentro de Dios en lugar de ir hacia él nos alejamos de él y esta fue la experiencia de las cinco vírgenes insensatas ahora las que tenían la reserva la que habían formado una experiencia religiosa madura firme contundente y positiva están preparadas van al encuentro del esposo entran en las bodas y ahora se cierra la puerta y este esta expresión se cierra la puerta es realmente solemne y contundente porque significa el fin de un proceso todo el preparativo para las bodas tenía ese mismo objetivo el encuentro del novio con la novia la reunión de todos los invitados para ahora sí celebrar la boda se había producido una postergación el ansia se había hecho mucho más intensa pero no están todos solo están los preparados el señor tiene su tiempo el señor tiene un plan para cada uno de nosotros para este mundo para el conjunto de su iglesia y cuando ese tiempo llega el señor habla la última palabra estemos o no preparados la preparación no es de último momento la preparación o la cualificación espiritual para ir al encuentro del señor no se puede adquirir en el último momento de nuestra experiencia religiosa necesitamos un proceso todo un bagaje experimental para que tengamos la reserva necesaria para superar las crisis que sobrevendrán a nuestras vidas cuya angustia nunca se ha dado en el pasado para poder entrar y la puerta se cierra a veces pensamos bueno cuando se termina el tiempo de gracia todavía falta mucho no sabemos cuando eso va a acontecer también debemos recordar que cuando nuestra vida cesa también nuestra puerta de la gracia se termina porque como somos así permanecemos y como nos quedamos así nos levantaremos en ese sentido es realmente solemne profunda y seria la llamada que dirige a cada corazón esta escuela sabática en que punto estamos tenemos reserva tenemos una experiencia estrecha permanente constante a través de la oración el estudio de la palabra la práctica de la misma la compartimentación de la verdad con otros si o no negligimos la verdad que conocemos practicamos con vigor fervor alegría y energía los mensajes que Dios nos ha dado en su palabra ahora aún es tiempo preparémonos creemos una reserva pidemosle a Dios que nos bautice no solo con agua sino también con su espíritu y también con fuego de tal manera que entremos y estemos en el otro lado de la historia muchas gracias que el tiempo el tiempo que puede usar es limitado y es muy precioso el cierre de la puerta sabemos que se cerró una puerta y se abrió otra puerta en acuerdo de apocalipsis pero aquí tenemos una cierre de una puerta que no se abre más eso es la cierre final de tiempo de gracia es el tiempo final y con eso se cierra también la posibilidad de ser salvos por eso es muy importante no apartarse de la ceremonia de la boda porque si nosotros no aprovechamos el tiempo a prepararnos nosotros ahora a tener los contenedores llenos de aceite cuando viene el último momento antes de la vida de Cristo entonces no va a tener más tiempo y sabemos que también nuestro Señor Jesucristo dice se terminó antes de saliendo del santuario celestial entonces pronuncia esa última palabra y quien es santo por siempre santo y quien es impuro es por siempre impuro entonces eso es el símbolo de esa puerta que se está cerrando pero cuando se cierra la puerta y vienen los vírgenes ahora con su posiblemente con su preparación que respuesta reciben ellos en la puerta las más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen la sentencia no os conozco quiera el Señor librarnos de escuchar alguna vez estas palabras las sagradas escrituras nos dicen claramente que el novio desconoce desconoce a estas personas desconoce porque no están donde deben estar no han hecho lo que deben hacer y no han ido a su encuentro tal cual era su misión así que el Señor nos habla y nos explica a través de su palabra impresiona nuestros corazones a través del Espíritu Santo con el fin de que entendamos la importancia de la verdad la aceptación la comprensión de esta y la práctica de la misma y el Señor como hemos dicho tiene su tiempo y nosotros tenemos que adecuarnos a ese periodo de tiempo no podemos decidir cuando nos vamos a preparar cuando consideramos oportuno obedecer o no obedecer tenemos la libertad de hacerlo obviamente pero entonces el Señor nos desconoce porque nosotros no tenemos una experiencia con Él no oramos no estudiamos la Biblia no experimentamos el día al día crecer constantemente con el Señor por lo tanto somos desconocidos para Él y si Él es nuestro Creador debemos hacer que sea el Salvador de nuestra vida que esté en nuestro corazón en nuestra mente en nuestros pensamientos y en nuestra diaria práctica para que cuando llegue el momento crucial en nuestras vidas estemos juntamente con el Señor Jesús y hoy es el momento de decidirlo muchas gracias muy interesante y muy importante es esa lección prácticamente todavía estamos en tiempo de gracia todavía los negocios están abiertos y podemos ir y comprarnos aceite y todo que necesitamos ahorro purificado por fuego también la vestidura blanca que Dios no puede dar su justicia todo podemos alcanzarlo ahora aprovechemos el tiempo no nos desanimamos queridos hermanos y hermanas y estudiemos la palabra de Dios inclusivamente la escuela sabática que Dios le bendiga y le guarde le deseamos un feliz sábado y también mucho gozo con estudio de la palabra de Dios con ayuda del Señor podemos vernos la próxima semana amén y